Sí, que son lugares muy populares. Bueno, uno de los casos que ha tomado relevancia en los últimos minutos es el de la feria de Guaymallén, porque allí se habrían detectado casos sospechosos y con toda esa información llega Marisol Venegas. Bienvenida, Mari. Hola, Mari. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, la información de última hora tiene que ver con esto, ¿no? Los ojos están puestos en la feria de Guaymallén porque habría dos casos sospechosos de coronavirus. Como consecuencia de ello, se habría procedido al cierre preventivo de dos locales y los baños del complejo. Bien. Pero, pero atención, no hay información oficial. Es lo que nos llega a nosotros desde el mercado. Prefieren no hablar hasta que haya confirmación y lo que sabemos es que personal de salud ha estado trabajando en el lugar. Por la feria de Guaymallén circulan aproximadamente unas 10.000 personas por día, por lo cual intentan enviar tranquilidad desde el lugar diciendo a ver, dos locales cerrados de manera preventiva no sería tampoco una situación caótica. Así es que esto es lo que está pasando a esta hora. Ahora los ojos están puestos en la feria de Guaymallén por esta posibilidad de dos casos sospechosos y el cierre preventivo de dos locales. Bien. Muy bien, bueno, así que estar atentos allí a ver qué va a suceder con la feria en el caso de que tengan que avanzar sobre más locales. Por ahora es eso y creen que no es tan significante. Vamos a estar atentos porque ahí ustedes ya saben, hay venta mayorista y minorista. Como lo decíamos, la circulación es muy importante, así es que de comprobarse esto o de existir casos positivos tendrán que establecer los nexos correspondientes y bueno, allí veremos hasta dónde se llega o no. Y hablando...